Bueno, Nicolás Mazot, concejal de Tigre, referente de Patricia Bullrich en el distrito, el domingo Mauricio Macri decidió y anunció que no iba a ser candidato. ¿Cómo ves esta decisión y cómo ves ese impacto en la interna de Cambiemos? Bueno, sin duda es ordenador, da certezas y clarifica no solamente hacia adentro, sino también para la sociedad. La sociedad también está un poco confundida, porque a veces lo que se exterioriza de la primaria no es lo que uno quisiera, y eso daña un poco al conjunto. Así que esta decisión de Macri ordena desde ese lugar. Consolida dos candidaturas muy claras, que son las de Patricia Bullrich y Horacio Rodríguez Larreta, más allá de que todavía hay algunos otros aspirantes que no han cambiado de planes, pero yo descuento que vamos a ir a una primaria de dos candidaturas, que van a ser estas dos, y eso ordena a nivel nacional, ordena las opciones que tiene el electorado y también ordena hacia las provincias y los municipios. Bullrich viene creciendo en las encuestas de la interna, en muchos de los distritos de la región ha alcanzado, si no ha superado, por lo menos en las encuestas a Larreta. ¿Cómo crees que este retroceso de Macri impactaría, sumaría más votos? ¿Crees que el perfil de Patricia es el que recibe los votos de Macri? ¿Cómo especulás que impacte esta bajada en cuanto a este escenario en la interna de dos candidatos fuertes? Yo creo que los dos se van a consolidar un poco, lógicamente, por las certezas que hablaba antes y cómo se va clarificando el escenario. Sí, pareciera que todo indica que por similitud, entre aquellas personas que preferían que Macri fuera candidato, y ahora no lo es, todo parece indicar que la persona que más parecida ven en carácter y en valores a Mauricio es a esa Patricia, así que esperamos que en esta consolidación que ambos van a ver, tanto Patricia como Horacio, Patricia pueda aumentar todavía más la diferencia en las preferencias que hoy ya están mostrando las encuestas. ¿Y en Tigre, cómo ves que recibe el vecino la candidatura de Patricia? ¿Y qué se está discutiendo de cara a esta interna que va a haber en agosto? Bueno, para mí el vecino de Tigre, por ahí ya tenía algunas certezas anteriores, porque a nivel local acá se ha dado de manera bastante temprana, por lo menos en mi caso hace ya casi dos años, un acompañamiento explícito y convencido de mi parte hacia Patricia Bullrich. Segundo Cernadas está trabajando con Horacio Rodríguez Larreta, de manera que ahí la decisión dentro del universo de Cambiemos está clara. El Frente de Todos nos sigue poniendo a todos los vecinos de Tigre como víctimas de su interna, que parece no terminar nunca, pero de vuelta allí habrá que elegir evidentemente entre el Intendente Zamora y pareciera que Malena Galmarini, y restará a definir los candidatos de Milag, pero el escenario está bastante definido, y creo que es un buen escenario en el sentido de que la verdad que tenemos perfiles muy distintos, tanto hacia adentro de los frentes, en mi caso con Cernadas, como comparando entre frentes. Me parece que va a ser una elección en donde el votante va a tener muchas opciones. En la agenda local se han destacado dos temas, que además han tenido lugar en el discurso del Intendente hace algunos días de apertura, que son la Alcaldía, el proyecto de la Alcaldía en Nique Luján, y el proyecto también del Hospital Central en Tigre Centro, el Hospital de Alta Complejidad Municipal. ¿Cómo te posicionás en esos temas? Bueno, respecto a la Alcaldía, el curso de acción es claro, el Intendente tiene que convocar a las asociaciones de vecinos que han estado reclamando por esto, y que entiendo están por presentar una medida cautelar ante la justicia, y tratar de buena manera y de buenos oficios, sin discursos y sin politiquería, a resolver la cuestión. ¿Cómo se resuelve la cuestión? Bueno, primero analizando cuáles son las alternativas. Efectivamente, no puede ser que la solución sea frenar la política carcelaria, digamos. La Argentina necesita cárceles, la provincia necesita cárceles, y Tigre también. Es importante definir qué tipo de alcaldía o de cárcel va a ser esta, porque hay información cruzada y no termina de haber claridad de si va a ser de tránsito, si va a ser de permanente, de qué capacidad va a tener, si este va a ser el proyecto final o va a poder ser ampliable. Pero lo más importante es que se construya una mesa de diálogo con alternativas. Bueno, si no se hace la alcaldía en Dique Luján, ¿dónde puede ser? Y empezar a evaluar sobre concreto, sin slogans, sin que politicemos mucho el tema. Yo, la verdad, por eso me he hecho muchas reuniones de vecinos con vecinos de Dique Luján, y no he publicado ninguna foto ni he hecho ningún anuncio grandilocuente, porque me parece que no hay que jugar con estas cosas. Y esta es una decisión del intendente. ¿En qué sentido? En que hay una ley que dictamina que esto se tiene que hacer en Tigre y en que, a priori, el municipio no está violando ninguna normativa al hacer esto. Entonces, eso también hay que entenderlo. A mí me gusta criticar al gobierno con las cosas que hay para criticarlas, que son muchísimas, pero también ser honesto intelectualmente. Y en este caso en particular, el intendente está actuando a derecho. Ahora, hay un conflicto. Bueno, el intendente se tiene que sentar y atender ese conflicto. De mínima, explicar y llevar tranquilidad. Y de máxima, buscar una alternativa. Pero, digamos, yo ya lo he dicho muchas veces, estoy para sumar desde el lugar que pueda mi rol de opositor y de concejal, pero esta es una responsabilidad que tiene que tomar por las astas el intendente. Respecto al hospital, bueno, es un escenario totalmente distinto, porque así como decimos que en este caso la alcaldía, el intendente está actuando a derecho, en el caso del hospital están haciendo un mamarracho. No por el fondo de la cuestión. Cada uno puede tener sus recaudos respecto de cómo va a ser Tigre para pagar este hospital y para mantenerlo. Pero más allá de eso, que es una discusión presupuestaria, lo que es un mamarracho es que hace tres años y medio, esto se viene anunciando, que hace casi tres años se está recaudando una tasa que ya lleva más de 500 millones de pesos recaudados, que ya hay plata que se está ejecutando en movimiento de suelos en ese terreno, y el terreno no es de Tigre. Es decir, que la inversión más importante de todos los vecinos, la más cara, la más importante en muchísimos años, que va a representar uno de los servicios de mayor participación presupuestaria que tenga el municipio, no va a ser legalmente y catastralmente propiedad del municipio. Es una vergüenza que hayamos llegado hasta acá, y más vergüenza es que crean que estamos politizando el tema por reclamar que se resuelva. Yo quiero que se resuelva. Quiero que ese terreno definitivamente sea catastralmente de Tigre, que dejen esta interna que ya llega a niveles estrambóticos, en donde Vialidad y el AVE o ARBA toman partida, y resuelvan una cuestión en donde se están destinando plata de todos los vecinos. Gracias. Gracias.